Hola, ¿cómo están? Los queremos invitar a que conozcan una novedad que hay en este verano 2017 en la comuna de Pocón. Se llama Electrofitness y se supone que es la revolución de la gimnasia durante esta temporada. El Electrofitness, una alternativa novedosa en nuestro país que promete buenos resultados con poco esfuerzo y en muy poco tiempo. Mira, Electrofitness es la evolución del fitness sin impactos sobre las articulaciones. La evolución va de menos a más, la estimulación funciona desde un porcentaje muy bajo y va creciendo paulatinamente. Si lo comparamos con un gimnasio normal, en 20 minutos hay que ganar entre una a dos horas de gimnasio. ¿Cuál es la sensación mientras se realiza la sesión y qué tipo de movimientos se hacen? Son algunas de las preguntas que surgen en la primera clase. Este es inalámbito, por ende te llama libertad de ejercicio. ¿Se puede hacer con aire libre, por ejemplo? Se puede hacer con aire libre, o sea, en cualquier parte, tienen un ángulo de 100 metros, ¿no? Se puede hacer en forma colectiva, al aire libre, no hay impedimento. ¿Qué es lo que le gusta más a la gente acá? Bueno, a la gente le gusta estar al aire libre. ¿Cuánto dura una sesión tradicional? Una sesión dura 20 minutos. ¿20 minutos y con eso es suficiente? Es suficiente, hay que ganar entre una a dos horas de gimnasio. ¿Y cuántas veces a la semana se puede hacer? Lo ideal es dos veces a la semana. Perfecto. ¿Y se puede combinar con otras actividades físicas? Sí, claro, tú puedes correr, ir a la bicicleta, nadar, no hay impedimento. No hay impedimento para los entrenamientos. ¿Cuáles son los requisitos médicos? ¿Es apta para todo público? No, idealmente son personas sanas, o sea, que no tengan ni marcapaso, no estén embarazadas, no tengan ningún problema en la salud grave. Electrofitness en Pucón se ubica en la galería a un costado de Unimark, en el segundo piso, oficina 1215. Bien, terminamos los 20 minutos de Electrofitness, sí, un poco cansada, se siente, la actividad física parece como suave, sin embargo con el efecto del chaleco se siente efectivamente el trabajo, pero uno queda bien. En general tampoco es un agotamiento físico tan tan grande. Vamos a ver cómo andamos las horas después también. 32 horas que quede como antes. ¿Pero se siente como fatiga muscular después? Sí, tiene un trabajo muy ejercicio. Perfecto, pero es bastante prudente, digamos, se resiste bastante bien. Sí. Gracias Julio.